Hola otra vez y bienvenido al mundo de las nuevas tecnologías Hoy presentamos esta mochila táctica militar con enfoque fotográfico o para personas que les gusta la fotografía profesional o que les guste llevar un equipo de fotografía o video profesional recién llegada la vamos a ver por partes, más o menos se ve así como lo que están viendo y la vamos a ir revisando por partes, espero que no se pierdan ninguno de los detalles de esta mochila bien, para empezar tiene en la parte de delante un espacio de scratch para poner igual cualquier tipo de símbolo pero el exterior de nuestra mochila en el exterior de la mochila podemos encontrar aquí en la parte de la base de la mochila unas ligas con botón de seguridad para asegurar más justo, para que esté más ajustada la mochila según la cantidad de cosas que podamos nosotros colocar, es decir de abajo de la mochila aquí también veo unos ajustes aquí están los ajustes que también ajusta la parte de la base de la mochila de la cámara fotográfica o lo que estemos agarrando acá me gusta que tiene un sistema mole en la parte de la base, estamos viendo por si acaso la parte de la base de la mochila tiene un sistema mole acá para poder adherir, yo aquí por ejemplo adheriera tal vez un colchón si estoy yendo de viaje, tal vez un rebotador o incluso en este sistema mole podría adherir mi trípode tiene un compartimiento para que pueda estar la cámara acá entonces es bastante grande el espacio que tiene, la base que tiene para poder colocar aquí la cámara fotográfica o cualquier equipo de vídeo que podamos tener nosotros es muy pequeña, estándar, no es una DSRL porque estas mochilas están equipadas para trabajar con cámaras DSRL que son un poco más robustas pero por ejemplo lo podemos poner acá en nuestra cámara filmadora o si ustedes tienen una cámara fotográfica y tranquilamente con todo el colchón por si acaso esta mochila tiene un colchón está como un... es como si tuviera una esponja no puede pasar ningún tipo de choques o que se dañe en algún momento la cámara lo ponemos acá y esto como lo envolvemos acá y lo podemos cerrar y ajustar con esto ajustamos acá y ajustamos acá perfecto el sistema mole para adherir cualquier tipo de accesorios por ejemplo yo podría adherir este accesorio en el medio que es para eso lo que sirve el sistema mole y aquí puedo colocar mi celular aquí en este... en este... en este... en este mole sistema mole lo ponemos acá y esto lo podemos poner así lo engramo en el otro también y quedaría así mi mochila para poder abrir súper rápido súper rápido y súper fácil abrimos el compartimiento aquí también hay un cierre jamás abierto y en el interior que es como una red antitranspirable que se puede poner aquí tal vez dinero o cables de conexiones objetivos para cámaras de SRL o cargadores de batería tal vez podamos poner cualquier... lo que pasa es que aquí hay un medio que está colchonado esto es también colchón no sé si lo pueden ver es colchón duro aquí también hay colchón y aquí hay colchón entonces nos permite colocar objetos frágiles número 3 es exactamente igual el compartimiento número 3 igual tiene un cierre jamás abierto y tiene igual una red para poner acá lo que nosotros querramos poner en ambos lados y esto como ya les dije es bastante grande toda una palma y una mano en realidad tal vez 2, 3, 4... sí el compartimiento número 5 el compartimiento número 5 es la parte de arriba aquí tranquilamente podría yo llevar mis gafas aquí incluso podría llevar más gafas cada vez es que se giran así podemos cargar aquí una carpa de camping o como les dije las posibilidades de poder colocar en este sistema mole son infinitas se puede... yo si quiero esta mochila con este sistema mole que es bastante grande encajo acá dos sistemas y lo utilizo como maletín ya no como... que es este compartimiento es un cierre escondido en la espalda del dueño de la mochila del que está en la mochila no sé si lo ven ese cierre que está aquí es dos cierres para que podamos poner tal vez un candado en ambos lados por si acaso el cierre es especial es metálico hasta acá no son como otros cierres no son como otros cierres que desde aquí viene el guato este tiene su sistema metálico para poder colocar candado aquí ya listo y lo abrimos este compartimiento antirrobos de la espalda de la mochila lo que acabamos de abrir podemos ver muchas cosas primero podemos ver el colchón grueso bastante grueso que está aquí y es de notar porque aquí hay una espalda hay una esponja gruesa esta esponja casi es de un centímetro o dos centímetros bastante gruesa la espalda entonces y aquí en el interior un colchón bastante grueso de la mochila me gusta que abre abre completo la mochila y aquí también hay bastante espacio es el espacio más grande de la mochila que nos permite colocar tal vez una portátil una cámara o de repente la cámara de srl la máscara que tengamos o cualquier objeto de valor podemos colocar ropa aquí podemos colocar nuestra tablet que es bastante hondo lo vamos a ver de este lado aquí tiene un cierre jamás abierto con una red antitranspirable aquí tiene un scratch ¿por qué tiene un scratch aquí? no lo sé tal vez aquí tiene un scratch para colocar unos divididores que he visto yo alguna vez en la página se le pone aquí un scratch y es como otro sistema mole con divididores para poner bolígrafos poner diferentes este una billetera tal vez es por eso el scratch es que tampoco no lo sé pero el que tenga un scratch también tiene las posibilidades de poder colocar en ese scratch son infinitas todo lo que queramos poner tiene un sistema antipolvo y antilluvia esto de acá es muy interesante todas las mochilas militares lo tienen es excelente esto de acá nos ayuda a proteger aquí también lo tiene nos ayuda a proteger bastante lo que tengamos en el interior de esta parte coloco aquí mi para mi celular aquí tiene también un sistema en la parte de la cintura bastante bueno la verdad ha sido una muy buena idea que hayan fabricado este tipo de productos para utilizar este tipo de productos militar para utilizarlo he visto en la página web que incluso la espalda es que está cuando es nuevo es duro esto ya incluso la espalda está especialmente hecha para las personas o para la comodidad de la espalda la parte de acá completamente acolchonada la parte de aquí también acolchonada un colchón grueso además y esta parte libre para que pueda descansar la columna entonces nos vamos a probar para ver cómo queda muy bien este accesorio no viene con la mochila el pouch tampoco viene con la mochila pero lo pueden encontrar en nuestra página tecnobot.com o de repente pueden revisar nuestros videos anteriores para que puedan ver cómo es que los videos anteriores de estos productos lo aseguramos vamos a probarlo a mi cintura y esto lo vamos a probar a mi pecho más o menos quedaría así la parte de atrás como podemos ver la mochila es bastante buena bastante excelente la mochila tiene bastante espacio en la parte de abajo para llevar todo lo que quisiéramos llevar en nuestra mochila y muy cómodo muy cómodo bastante cómodo para ir a viajes a donde queramos viajar donde queramos caminar ideal para llevar cámaras fotográficas de srl filmadoras o equipos de filmación en nuestra mochila militar táctica color negro gracias por ver el video te invitamos a ver videos anteriores tenemos otra mochila espero que te guste y dale un like y que te suscribas al canal no 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 no